Culminan su servicio militar 166 soldados anticipados y remisos de la clase 1994. Esto en realizarse una ceremonia en el 82 Batallón de Infantería. El Estado del Servicio Militar Nacional, clase 1994, anticipados y remisos, en tomar la decisión de cumplir con sus deberes como ciudadanos, comienza aquí, haciendo su servicio militar nacional, enfrentando este gran reto que hoy por fin culmina. No fue nada fácil. Esta fue una etapa de su vida en la cual tenían que despertarse temprano, al igual que cuando mandan a la universidad o al trabajo. Solo que aquí era el sábado y para cumplir con una responsabilidad a la cual muchos de ustedes no estaban acostumbrados y a la cual les costó mucho trabajo adaptarse. El obtener la cartilla liberada es un importante documento al culminar este servicio. Adaptarse a la vida militar es difícil. Cumplir órdenes a veces les fue amargo. En embargo, lo hicieron y ahora se ve con la frente en alto, porque cumplieron con ustedes, con su patria y con sus padres. Su cartilla del Servicio Militar Nacional en adelante será uno de los documentos más preciados, ya que incluso algunos de ustedes les habilitará las fuerzas a cualquier fuente de trabajo. Cumplir también les hizo aclarar la importancia y relevancia que representa tan apreciado documento. Además, aquí aprendieron que la responsabilidad es un valor que pocos hombres conocen y ustedes ya lo conocen. Ahora serán más puntuales y aceptarán y cumplirán con mucho mayor eficacia sus responsabilidades. Recuerden, los ganadores son los que sacrifican algo a cambio de lograr sus metas, mientras que los perdedores solo se quedan sentados viendo pasar a los ganadores. Y ustedes, jóvenes del Servicio Militar Nacional, son ganadores. Jóvenes señalan que han cumplido con la patria, porque hay gente que no quiere realizar el servicio militar. La verdad de erudir este servicio implica falta de la paz y de sentimientos que debemos tener como mexicanos para que con la patria y nosotros mismos. Motivo de la indignación ante los elementales deberes que tenemos como mexicanos. Sólo con nuestro esfuerzo, felicidad, valentía, orgullo, coraje y largo trabajo de conjunto, logramos que nuestro país tome un rumbo de progreso y el estar que tanto anhelamos. Servir a México es un deber, pero ser útil es la obligación de todos los mexicanos. Hoy 30 de noviembre del 2013, hemos culminado satisfactoriamente en nuestro servicio militar nacional. Hemos cumplido con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hemos cumplido con nosotros mismos, con nuestra familia, pero lo más importante es que hemos cumplido con México. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.